Ya, 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 ma, ma, la moda, move, big boom Ya, 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 ma, ma, la moda, move, big boom Muévete, agáchate, derrame, move, meneate Muévete, agáchate, derrame, move, meneate Respira, mame Respira, mame Respira, mame Respira, mame Let it, let it go Check it down to the flow Bring it back, get back slow Mami, mami, like, whoa Goddamn that ass, whoa Unload, reload, reload, reload Talk back and let it go That's how it goes Pity's just a pro Had planned with these hoes I had to choose rap or blow I told rap to blow Take cuidado, take cuidado Cause there he goes Mami, like, is you fucking up? No, no, let me know Muñeca, las locas se buscan en la discoteca Si eres puta, di la verdad Eso es lo que respetan Mete, mete, mano, mano Si eres hispano, pana, mamá No digas nada Habla con las ñagas Muévete Agáchate Derrame Meneate Muévete Agáchate Derrame Meneate Respira, mame Respira, mame Respira, mame Busca su canta, muchacho Aunque estés todo borracho Vamos a darle un cartazo Y dejarla en pedazo Que se ponga culeca Sorte la discoteca Pa' romperla todita La semana completa Si no seas tratadura Vamos, no la asegura Muévete con deseo Rompiendo la cintura Que se sienten las discos Que eres la mami madura Que no haya madura Que eres dulce y pura Que con esa tendura Mi dolor es cura Que con tanta santura Me lleva a la locura Si no seas tratadura Vamos, no la asegura Muévete con deseo Rompiendo la cintura Bum, muévete Bum, agáchate Bum, perréame Bum, meneate Bum, muévete Bum, agáchate Bum, perréame Bum, meneate Vamos a mamita Mueveme Vuelvo al compás El tambor Porque no vente Suelta, suelta Siente el calor Y sudor Bájale chiquitita Métele, métele Mucho flow Si no bailas Quizá Te mueve, te mueve Te tal hasta abajo Mami toca junto Tómate, tómate un chote Tequila, bebelo Hasta el fondo Hey, hey, hey Apúrate Te regala Si no bailas Quítate Bum, muévete Bum, agáchate Bum, perréame Bum, meneate Bum, muévete Bum, agáchate Bum, perréame Bum, peneate Bum, respira mame Bum, respira mame Bum, respira mame Bum, respira mame Bum, mami Bum, pip, pum Bum, ya Bum, pip, pum Bum, pip, pum L'amor